Soy docente de la Corporación de Estudios Tecnológicos hace 10 años. Tenemos grandes expectativas para este semestre académico de seguir haciendo de la Corporación de Estudios Tecnológicos la mejor. La corporación es el alma mater de la ciudad y tenemos que apoyarla todos los cartagüeños. Hace parte de nuestra historia y hace parte del futuro de esta ciudad. El aporte que yo deseo darle a la universidad es mejorar cada vez más los portafolios de las materias asignadas a cada uno de ellos con conocimientos de actualidad a través de videos, a través de presentaciones, a través de actos lúdicos y formarlos bajo un concepto de gerencia. Hoy hemos compartido en la sesión del día de hoy un seminario sobre la neuroeducación donde hemos visto estrategias didáticas que podemos llevar a cabo en el aula de clase con los estudiantes pretendiendo mejorar el nivel educativo, pretendiendo mejorar la parte de motivación y que todos los días los estudiantes reconozcan en la universidad que tienen un punto de partida para mejorar su profesión, su vida familiar, su vida profesional. Doy gracias a la corporación por esta charla tan interesante sobre la neuroeducación porque a través de ella me puedo llevar como para mi vida personal, profesional y familiar ideas novedosas, saber que nuestros estudiantes pueden desarrollar otras perspectivas emocionales, saber que existen diferentes formas de aprender, de enseñar, saber que la educación se puede desarrollar en muchos escenarios, no solamente en un aula de clase. Entonces, por eso considero que la capacitación fue de alto nivel y muy agradable también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!